bueno gente una pequeña introducción el vídeo que vais a ver es una intervención en directo de jorge mi principal acosador donde él intenta atacarme por tonterías que las desmonto todas y él admite que sacó el dinero de su madre que iba a pagar la casa y que por eso su madre lo echó de casa y otros delitos y movidas espero que lo disfrutéis y bueno es mi acosador principal todos los días le baneamos 7 u 8 cuentas está enfermito la cabeza y por favor amigos no toméis drogas para no acabar con el cerebro quemado como él espero que os ríais porque es para reírse un saludo hoy está intenso jorge pero jorge vamos a ver desmontarme el que jorge sube me valiente desmontarme el que a ver de qué quieres hablar o sea cómo vas a demostrar ante mi público que yo no sé de cómics cuando mi público en este mismo directo hemos hablado un montón de cosas de cómics como siempre digo yo no sé todo lo que se ha publicado pero sí sé mucho pero es que no sé de qué quieres hablar sobre cómics o sobre jace gamm que son los temas de este directo ah dice desmontar tus infidelidades como que desmontarlas desmontar jorge eres retrasado jorge sabes lo que significa desmontar infidelidades no será lo contrario no será demostrar infidelidades o sea lo lógico sería que tú demostrase infidelidades y yo tratase de desmontarlas seré lo contrario no no jajaja 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 puta madre en serio jorge jajaja jajaja oye jorge te dije el otro día que si querías hablar de esto me donase eso algo porque se te ve como muy ansioso jajaja pero fija ¿cómo es jorge? me ataca por temas de cómics y me sale por otra cosa ay dios mío Julio no le bloquees esta vez nos está alegrando el día Jorjito pero es que es muy ridículo como es un niño pequeño se cree que esas cosas a mí me me importan tío su nivel de ignorancia es impresionante oye ¿queréis que hablemos con Jorge o qué? a mí me suda la polla diga lo que diga lo voy a desmontar así que ya ves tú de un cómic a la infidelidad solo hay un paso no sé pero ya ves tú la gran chorrada tío Jorge como es un niño pequeño ojo no en la edad mental se cree que un adulto no hace cosas o pasan cosas o directamente puede referirse a algún concepto u otro vosotros creéis que a mí estando en internet me afecta algo tío tengo fotos y yo tengo más fotos que tú es que no entiendo cuál es el punto tengo fotos y yo tengo hasta vídeos y todo o sea ¿qué cojones? Jorge te anda espiando sí venga anda Jorge ¿quieres que hablemos o qué? ya ves tú la tontería ay diosito o sea tienes pruebas a ver si lo entiendo de que he estado con mujeres cuando tú mismo dices a la gente que soy virgen ¿no? ¿es eso? Jorge te anda espiando pues sí bueno míralos está aquí todo el puto día qué brutal tío es que es así tío bueno venga a ver Jorge ¿por dónde quieres entrar? anda venga va anda vamos a reírnos tío que siempre es un placer reírnos de ti ¿vale? ay diosito lindo y a mí me da siempre pena el chico este porque de verdad no encauza su vida tío ay dios y el problema de esto no es el hablar con Jorge es que cuando uno habla con Jorge o cuando uno intenta hablar con alguien es como para solucionar algo ¿no? pero con Jorge nunca se soluciona nada tío a ver ¿no está aquí Jorge? no está a ver a Jorge en Telegram Jorge dice que mandabas a Karen eso es mentira ya está finito mientes mientes y ya está no me aparece aquí Jorge tío o Jorge tú nega en Telegram ¿cuál mierda es? por Jorge o no era Jorge MP el mierda este ¿eres Jorge MP? ¿tu nega en Telegram es Jorge MP o no? o hasta para eso era lento ¿ahora no no escribes en serio? me está jorobando aquí en el chat y cuando le pregunto ¿tu nega en Telegram es Jorge MP? ah no lo eres Jorge no ah no eres Jorge pues yo juraría que eres Jorge MP Jorge Micro P Micro Micro P me dice Jorge no Jorge MP te pienso que es Jorge MP cabrón ay diosito lindo hay un problema aquí en fin Julio quiere provocar para ir a su día Jorge no a ver como es la cosa tío porque yo de este tipo la verdad es que ya os digo a mí me encantaría pues mira pues se habla se solucionan lo que son los temas ¿no? pero como con él nunca se soluciona nada ya está mintiendo que tiene fotos que yo he enviado a Karen cuando eso nunca ha ocurrido y es más de haber ocurrido como las tiene él ¿está diciendo que tiene un delito? ¿ha hecho un delito? puta madre es que increíble tío en fin es que increíble colega de verdad lo de este chico de he de jugar de guardia ¿vale? dios santo de mi vida tío pobrecino aló hola Jorge ya empezó mintiendo ¿de qué estoy mintiendo vato? pues vato pues de lo que te estoy diciendo desde hace un rato vato coño ¿de qué estoy mintiendo? que no escuchas no escuchas gente ¿por qué no escuchas? ¿ves? ¿por qué? ¿y por qué me estás llamando ahorita si estoy jugando ahorita con los dos? ¿eh? ¿veis cómo es gente? ¿veis con lo que pasan con las drogas? ¿les jode lo que el cerebro tío? ¿el cigarro cuenta como droga? sí no sabía sí pues sí el tabaco es una droga flipado pues ni siquiera eso sabes o sea tú tú eres adicto a los pollos y yo soy adicto al cigarro ¿cuál es? no yo soy adicto a los pollos y tú eres adicto a las pollas a las vergas pues no porque yo me voy a la vagina de tu novia cuando quieras ¿cuál es el problema? ¿cómo que eres adicto a la vagina de mi novia? ¿eso has dicho Jorge? ¿por eso te haces la puta para arruinarme lo que es la vida según tú porque estás envidioso de que me haya casado? ¿es eso? ay seguramente voy a voy a casarme no viejo o sea yo ahorita estoy jugando tranquilo es más o sea me has pedido que te llame me lo coges rapidito estás pendiente pero si yo no te he pedido nada estoy viendo deus a mí estoy viendo deus a mí a jugar ay dios mío claro no me pides nada y rapidito me coges el telegram claro que sí Jorge aparte bipolar es que era este pendejo ya va a debatir conmigo en un directo no yo creo que lo que pasa es que te has creído que yo era un cliente tuyo y no no lo soy no si mi único trabajo es mantenimiento de aviones así como lo 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 si si consideras eso que le cheque el aceite a tu novia cada vez que pueda también y exactamente cómo chequeas el aceite a mi novia Jorge puedes explicarlo no entendiste el chiste es un chiste muy mexicano ah o sea que es muy mexicano decir que haces cosas que luego lo haces no pues mira te lo explico tener sexo significa checar el aceite a tu novia entonces por eso estás diciendo que tienes sexo con mi novia pero no lo tienes pero es que así se dice o sea ese es tu mundo decir que haces cosas que luego no haces te hace falta escuchar molotov y por cierto me hace falta escuchar está muy agradable está muy agradable este ver tu panza que supuestamente no tienes cuando te te paras a abrir la puerta ese es el motivo te masturbas viéndome por eso estás todo el día aquí no 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 entonces porque va a ser agradable ver mi panza Jorge es agradable ver a alguien que nos gusta físicamente Jorge en serio tío Jorge te agrada ver el cuerpo de otros hombres Jorge no mames yo estuve en el ejército como me va a gustar fuiste por eso hombre cuánta gente se mete en el ejército porque está lleno de hombres Jorge y me salí porque me rompieron una costilla el culo te rompieron el culo bien no no se lo rompieron por favor se lo rompieron a ti a mí porque Jorge es lo que te estás imaginando Jorge pues yo hasta tengo bonitos recuerdos del ejército o sea hombre me encanta que te tratasen con cariño al menos se aportaron bien oye eso que te lleva pues no puedo decir lo mismo de ti viejo o sea tú te saliste porque fuiste un cobarde no el cobarde fue el pate el que renunció yo salí porque se cumplió mi contrato y quería seguir viajando por el mundo un contrato de un año no cuenta viejo o sea es como decir no cuenta un contrato de un año porque no cuenta no generas antigüedad ostrea pero como mira eres ignorante como vas a generar antigüedad en el servicio militar obligatorio español eres tonto yo hice servicio y aparte me listé y si generé eso fue en México en mi época en España era otra cosa es filipollas y cuando vas a pedir perdón de la chica de 13 cuando vas a aceptarlo de Karen cuando vas a aceptarlo de si espérate para vamos a ir vamos a ir por puntos que chica de 13 degenerado yo yo explícalo que chica de 13 o es un youtuber llamado a ti te preguntaban esas cosas allá por el 2013 y tú le respondiste un tipo que le estaba una chica de 13 y tú le diste hasta consejos de cómo ligarla ni siquiera te paraste a pensar eso no es falso eso es falso mira podemos carlos está en público eso fue en aquel tiempo en España el tipo era un chico que estaba enamorado de una chica de 13 años 13 era me da igual de esa edad sería me da igual y de escucha no lo voy a explicar totalmente Jorge que no tiene nada de malo que en esa época en España era la edad de consentimiento que ocurre que ese chico ¿no crees que es algo enfermo? ¿no crees que es algo enfermo? ¿por qué? ¿por la diferencia de edad? ¿por qué Jorge? ¿por qué? ¿qué diferencia de edad tenía el chico? ¿te acuerdas del chico? ni siquiera es mayor de edad ni siquiera es mayor de edad o sea no a ver Jorge escucha Jorge para Jorge ¿y sabías que el el máximo Jorge me dejaste explicarlo ¿no? Jorge Jorge si me preguntas déjame explicarlo para que la audiencia pueda ver quién tiene razón o tú o yo me dejas explicarlo Jorge lo voy a explicar totalmente está escrito en ese foro me dejas explicarlo vas a explicar ¿por qué le diste esos consejos? sí obvio se está escrito todo el mundo puede verlo yo no lo borré porque es un orgullo escuchar la historia era eso ¿un orgullo? claro que sí escucha escucha no me deja es enfermo no no es enfermo para nada escuchad yo sé que en España tiene sus cosas locas cuelgo y lo explico ¿vale? era un mira era un foro de elotrolado.net podéis buscarlo buscáis Garudén elotrolado.net y lo podéis encontrar ¿vale? era un chico que no sé si tendría 20 años o así un amigo del grupo del barrio del grupo de chicos que se juntaban todos en la plaza algo muy normal ¿no? y el chico este preguntó en el foro que era un foro de aprender a ligar de relaciones problemas personales un foro social delotrolado.net ¿vale? el chico preguntó preocupado oye mira gente estoy mal estoy enamorado ¿qué me pasa esto? que es una amiga del grupo y la chica no sé si tendría 13 años de hecho me da igual o sea tampoco pasa nada se puede buscar y lo enseña o lo enseña en público el otro lado .net Garudeng bueno vamos a ver vamos a ver que sale aquí no me acuerdo exactamente cuál era lo que es en lo que es el hilo bueno básicamente imagínate que tú es de 13 años tampoco importa el punto cuál es que ese chico preguntó oye estoy haciendo mal estoy enfermo ¿qué hago con mi vida? ¿no? y no solo yo varias personas necesitamos la ley española en aquel tiempo la ley la edad de consentimiento era 13 años que no sé si yo creo que la chica quiero recordar creo que tenía más edad porque le dijeron que la ley de consentimiento era menor o sea era más baja así que no pasa nada creo que era 13 años la ley de consentimiento en aquel tiempo ¿vale? ¿qué ocurre? que yo le respondí uno de los pines y le dije mira según la ley no hacen nada malo todo depende de lo madura que sea ella de la relación que tengáis porque no era una relación de sexo el chico se notaba que estaba enamorado ¿vale? y lo digo no solo yo hubo mucha gente no sé si puede chica chica menor a ver si se encuentra ah mira aquí está ¿no? aquí está el hilo aquí está maravilloso tío maravilloso ¿vale? aquí está el hilo yo jamás me voy a esconder de nada ¿por qué? porque siempre hablo con la verdad tío mira la tontería que esto ya lo he explicado yo varias veces pero bueno Jorge como es idiota y no piensa sigue con lo mismo ¿vale? mira vale mira el mentiroso me siento traído por una chica de un año menor que yo tiene 15 tiene 15 Jorge Jorge me estarás viendo supongo Jorge ¿por qué mientes tanto tío? 15 años colega ¿por qué dices de 13 años si aquí el chaval dice 15? y bueno es este chico ojo importante año 2010 no es 2024 ¿entendéis? yo con 2000 en 2010 pensaba unas cosas la ley era de una forma y ahora es de otra pero bueno no son 13 años son 15 y yo esto lo expliqué en un directo la primera vez así que me atacaron por esto que esto es una gilipollez ¿por qué me vas a atacar a mí? bueno el caso que mi madre conoció a mi padre a la misma edad ¿qué problema hay? eran otros tiempos claro la sociedad va evolucionando pero bueno mira cómo era esto me siento traído por una chica 11 años menor que yo tiene 15 y él 26 siempre de hecho igual que mi padre con mi madre mi padre se llevaba creo que 9 años ¿vale? a mí siempre me tira menos edad tengo cara de crío a ella siempre la hace más mayor en realidad ese no es el caso es la hermana de un amigo de una amiga mía hace un tiempo que la conozco pero de vista y hace poco empezamos a hablar cada día un poco más yo creo que existe feeling pero me siento un poco maldito pedófilo este finde quedamos para pasar el día juntos esto se me hace un poco extraño mi última pareja tenía mi edad sé que existe una gran diferencia me estoy volviendo loco vosotros que queréis terminar en Guantálamo obviamente este usuario still habla con un poquito de humor pero claro para eso hay que conocerlo ¿vale? pero el caso es que este idiota me llama a mí puto enfermo por decir esto Garudén ¿cuál es el problema? Edith todo depende de lo madura que sea ella yo soy un enfermo en aquel tiempo en España la edad de consentimiento eran 13 años y esta chica esta situación es dos años por encima de la edad legal en aquel tiempo en España esto quiere decir que yo voy cazando niñas pequeñas no estoy respondiendo a un usuario que está preocupado hombre si este es tu problema por tema legal no hay ningún problema o sea ¿qué problema hay? y máxime cuando mi madre con una edad más que parecida conoció a mi padre o sea por una diferencia de edad casi del mismo estilo conocí a mi padre tío o sea ¿cuál es el problema? y el hilo sigue hay gente que tiene lo que humor ahí y tal ¿vale? y le dice este chico Tony Stone no terminarás en Guantánamo porque no estás haciendo nada ilegal oye Jorge ¿este chico es un enfermo también? es que ilegal no es en aquel tiempo ahora la edad y lo veo bien creo que la subieron a 16 años y lo veo bien ¿vale? porque los tiempos han cambiado tío la gente de antes es más madura que la de ahora ahora te encuentras a un chico de 18 años y hablas con él y es muy niño los de antes bueno y ya coño comparar los niños de 10 años de hace 20 años con los de ahora nada que ver pero bueno si bien es cierto que la diferencia es grande por el momento deja ver dónde va la relación no estás haciendo nada malo así que no te plantees lo que estás haciendo te van a salir 100.000 moralistas diciéndote como Jorge lo feo que está a querer aprovecharte de una niña que te folles a las de tu edad pedobear hijo puta de todas maneras las niñas de 15 años mentalmente hablando están muy verdes así que puede que cuando la conozcas un poco más pierdas el interés por ella un saludo ¿por qué Jorge miente sobre las edades? ¿y por qué Jorge no ve que Lilo no era yo el único enfermo no lo entiendo dice aquí este chico sería un poco raro por lo menos espera hasta los 16 vale después de que respetarla bla 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 y ahí ya gente decidiendo lo que otra cosa ¿vale? y este hilo duró cuatro páginas creo por ahí ponía ¿no? cinco páginas y dice hay varias posturas pero bueno pero el punto es que yo responda a un usuario no quiere decir que yo haga eso que está preguntando ese usuario ay dios mío que por cierto él es mexicano ¿verdad? aquí tenéis la ley mexicana vale porque él es mexicano vaya con esto en mente con esto en pantalla vamos a ver qué dice Jorge ¿vale? porque esto ya creo que es una cosa personal de él vale parece que estás hablando con otra persona porque está en la línea ocupada ¿vale? y bueno y para que veáis que yo no miento miembro de la excepta imagínate line busy línea ocupada ¿vale? tanto que me decía en el chat llama 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 pues hijo mío llama 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 y tiene la línea ocupada Jorge seguramente está nerviosito hablando dame datos quiero datos ya he demostrado primera mentira no era 13 años era 15 y sobre todo no soy el único en ese hilo que le dice lo mismo o más extenso porque en aquel tiempo 2010 en España él sobre ella esa chica sobrepasaba por dos años la edad legal de consentimiento ¿está teniéndolo un cliente? pues seguramente seguramente sea eso pero ¿veis lo ridículo y mentiroso que esta persona? empezó diciendo 13 años digo 13 años no me suena que raro tío que yo hablase de eso a un tema de 13 años y claro la memoria me dio la razón 15 años hombre 15 años no es lo mismo que 13 lo mires por donde lo mires tío pero esta persona como se inventa tantas cosas sobre mí yo creo que verdaderamente es que está tarado ¿sabes? que está tontito de la cabeza porque una persona no puede equivocarse tanto bueno primero una persona normal no sería tan acosadora no sería una media de 8 cuentas diarias distintas para hablarme mis directos eso ya de tarado habéis comprobado cómo se expresa y cómo habla se nota que está malito vale está malito pero luego intenta atacarme por cosas que ni siquiera recuerda cómo son no las comprende porque tú lees esto y aquí no hay nada de malo y sobre todo las falsea las falsea que yo opine sobre esto implica que yo lo haga no no debería ¿verdad? pero en su mente suena como un gran plan para hablar de mí cuando esto está público y se ha hablado muchas veces yo no me escondo nunca ah ya está el señorito venga ya está el señorito ¿vale? el señorito ya está está el señorito qué ridícula tío pero ridícula ya os digo esto line music otra vez me pone line music ¿vale? ¿veis cómo es un mentiroso? dice que ya está y pone línea ocupada es un mentirosillo ¿veis? ya está línea ocupada es un mentiroso pero mentiroso en todo tío line music escucháis o no escucháis o no line music mentiroso en cualquier cosa que hace tío es increíble tío y obviamente fanático de Jess Gump sé que son todos iguales taraditos tío es increíble colega y este era el que me iba a hacer dejar mal a mí primera cosa desmentida totalmente a las pruebas me repito ¿vale? una persona normal diría primero se informaría ¿vale? primero esta persona no se ha informado sobre mí porque el primer tema que saca obviamente lo podéis comprobar tío el otro lado punto net está público es real no es no es algo mío ¿vale? pero nada y encima tiene ahí el sinvergüenza un link que pone escupe suelos soy alérgico como cualquier persona alérgica genero mucosidad y tengo que expulsarla tío ni siquiera ese toque de humanidad tiene ¿por qué? porque está tarado es una persona que roba a su madre tío ¿qué me va a pedir a mi moralidad un tipo que roba a su madre tío? ¿vale? ¿qué moralidad tiene hermano? ¿queréis saber cómo vive Jorge? yo lo enseño tío ¿cómo vive Jorge? con el dinero que roba a su madre ¿vale? esta es la casa de Jorge ¿me va a pedir este tipo a mí moralidad de algún tipo? esta es su casa este tipo mirad cómo vive ¿y por qué vive así? porque su madre no lo quiere en su casa le ha pillado tantas veces robándole que la pobre señora prefiere pagarle un departamento por ahí que no esté con ella ¿vale? esta es su casa así vive el condenado así vive tío y me quiere a mí pedir explicaciones mientras que él lleva tres años obsesionado conmigo yo sigo viviendo mi vida tío de hecho vivo una época muy feliz porque hace apenas un mes que me he casado con Naili hace de hecho hoy hace justo 40 días ¿vale? ¿esto es como vive un hombre solo? ¿cuando es un delincuente como Jorge? sí y el tipo se la pasa por alguna razón acosándome ¿por qué? no lo sé ¿esta casa es la de alguien trabajador alguien productivo alguien serio no 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 ahora me está llamando Jorge ¿pides ya perdón? ¿o qué? mostraste mi departamento que yo mismo me pago y yo no tengo que pedir donación a ver Jorge se te escucha muy bajito ¿vale? pues obviamente estoy jugando Call of Duty un juego que ni siquiera tú tienes ¿cómo que no tengo Call of Duty y lo tengo aquí en el Game Pass? pero si me has dicho que nunca has pagado ya Game Pass pero Jorge Jorge tú eres tontito Jorge acabo de enseñarte que tengo Game Pass que me dio un código Microsoft me lo dio esta noche de hecho pero ¿por qué no te veo jugar güey? porque me he despertado he publicado vídeos y estoy hablando de superhéroes y Call of Duty lo jugaré cuando me sale la punta la polla yo fui a la universidad y tuve exámenes y tú te estoy jugando para desnudar un poquito pero ¿y por qué tengo que jugar a Call of Duty? porque se supone que tú eres de los mejores y que digas no es que yo yo he hecho eso se te escucha muy bajo otro gente pues que me haya silenciado pues no es mi problema pero yo que te he silenciado a ti que ahora se te escucha el audio muy bajo silenciado de qué cacho carne silenciado de qué no está el silencio si está a tope está a tope silencio ¿quién me silencio primero? ¿eh? ¿cómo? yo solo te estoy preguntando ¿por qué chingados me pides que te llame cuando yo ni siquiera me he metido a tus directos? ah o sea que no se ha metido en mi directo el mentiroso y lleva esta cuenta llama todo el rato y eres tú eres tú esta cuenta ¿quién me ha llamado seis veces? ¿quién me ha llamado seis veces? en este tiempo este eres tú el escupe suelo yo no soy escupe suelo ah no lo eres ah no lo eres señores no lo es ¿vale? ahora no lo es yo estoy jugando con éxtasis yo estoy jugando con éxtasis no yo sé que tú juegas mucho con éxtasis os frotáis las vergas uno con el otro si no sé ¿y qué tiene de malo que jugas con alguien? de malo nada mientras que usé protección y no le contagies la mierda de Sida ay seguramente yo estoy en Holanda pendejo seguramente yo estoy en Holanda no lo que hace un rato decías que te cogías a mi esposa estando en México yo creo que en Perú ¿tienes ese tipo de psicopatía? pues estamos en Latinoamérica y eso de tu puta madre no puedes entender una puta broma contigo no que estás bien pendejo bueno Jorge ¿pides perdón por la humillada en público que te he hecho o no? ¿cuál humillada? que ni siquiera estoy viendo el directo ah no estoy viendo el directo ah esa es tu excusa ¿no? y además y si no me acuerdo no pasó ¿no? como tú bueno te informo hablabas de 13 años y en el libro con el quince además tú has negado lo de Karen porque no pasó no pasó como como lo niegas no pasó ¿eh? no es que si no pasó no pasó si hubiese sido cierto digo que ya está pero no es cierto como tu amiguita chilena como lo que pasa que amiguita chilena oye a ver es un poquito feo hablar de esto pero tienes que ser muy infantil si piensas que yo en Chile solo estuve con una chica tienes que ser muy infantil no pues Alicia yo te encargó de exponerte yo no Alicia no me expuso nada si claro que si como eres un niño pequeño te voy a enseñar una cosa de la realidad no ves el directo no estás viendo lo que estoy haciendo ¿no? no ves lo que estoy haciendo ahora mismo ¿no? no vale te explico estoy enseñando mi anillo de casado como tú eres un niño y jamás tenido relaciones cuando una mujer ve que se casa otra persona hay veces que le duele pero no era prostituto o sea ni siquiera tú ¿qué tiene que ver que seas prostituto para que veas un directo niño? además si eres prostituto seguramente las relaciones personales las tengas un poco disfuncionales porque crees que la base se basa en un intercambio económico yo hice un chupetrim hablando de mierdas porque me había terminado una novia no mames o sea ya hombre conociéndote que lo raro es que empezase contigo ah sí seguramente hombre a ver si eres tan niño que no comprende que una mujer dolida dices gilipollece pues ya ves tú pues lo que me envió Karen tiene cierto que está evidencia claro lo que te envió Karen mi preocupación ah preocupación ¿por qué? lo que te envió Karen ¿no? tú dices afirmas que yo he estado con Karen ¿qué problema habría de preocupación? dos personas que han estado juntos supuestamente tú ves cómo eres ridículo pero yo me refiero ¿por qué la niegas? y ahorita ¿por qué no pasó? porque sí pasó así pasó todo es que es que me contó cosas que tú por ejemplo Karen a ti o sea Karen que es una persona que cada vez que apareces tú hay que aprovechar se ríe en tu cara esa Karen ¿no? yo ni siquiera me he pasado en directo ni siquiera me he hecho multicuentos no tengo un crack ah que no te has hecho multicuentas tú no pero Jorge si me has admitido en directo en el otro canal que lo hacías porque te bloqueaba y no te dejaba hablar Jorge no ahora Jorge tú no te creas multicuentas ¿no? y tampoco eres escupezuelos esta persona no eres ¿no? no ¿y por qué habla exactamente igual que tú? pues debo de decirle que escupefactos ah que escupefactos yo escupo mocos y el escupefactos y tú escupe semen de tus clientes ¿no? esa es la vida no yo escupo más que nada mi saliva con sabor a nicotina es salida con sabor a nicotina claro porque eres tan niño que piensas que de 24 es cool fumar ¿no? te hace como más adulto ¿no? no pero me ayuda a liberar un poquito de estrés te ayuda a liberar estrés claro jugando Call of Duty con estas 6 está muy estresado no eso no simplemente veo cosas de la vida que me pasan cosas de la vida que hombre si no robas es a tu madre y no fue a su prostituto no tendrías ese estrés no robo a mi madre hombre ya no porque te echó de casa no porque yo me salí voluntariamente ah tienes pruebas que ella amenazaba con echarle de casa no no como que no entonces porque te saliste conmigo porque yo ya quise seguir con mi vida o sea realmente era una manipuladora y se dice y no pasa nada ¿cuál es el problema? Jorge de verdad tío mira no sé si reírme tenerte lástima de verdad eres ridículo tío pues es que no veo las pruebas o sea lo mejor que puedes decir de tu madre es que eres una manipuladora pues pregúntale a mis tíos pregúntale a su familia misma que de verdad ¿y por qué no es una manipuladora? ¿porque engañaba a tu familia diciendo que tú le robabas plata o por qué? pero si yo no le estoy robando plata yo no tú le robabas dinero no yo antes antes le robabas dinero a tu madre pues eso tu madre quería que te fuese de casa ¿por qué tengo que robarte y te pagó el departamento para que te fuese no yo yo me lo pagué falso falso mientes ¿dónde están las pruebas? mientes en todo lo que hablas mientes las pruebas y las pruebas que las pruebas para que me denuncie es el puto video por conversaciones privadas vale vale vamos a pillarte ¿por qué dices que tu madre era manipuladora? a puta madre si piensa no piensa a ver que vas a decir ve lo que pasa con las drogas cuando estoy jugando muy hardcore y si estás jugando muy hardcore si seguro ¿por qué dices que tu madre es manipuladora? 1.5 de arriba pues mira es el papel de la víctima a mí me robó dinero se hace la víctima a mí me robó dinero a ti a ti ¿vale? sí claro la cosa fue gente que tenían una cuenta compartida y este sacó mucho dinero falso y este mamón dice que era suyo falso lo acabas de decir falso lo acabas de admitir yo lo quería decir lo público lo has dicho tú Jorge falso 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 ¿qué cuenta compartida? ni siquiera he dicho eso porque yo lo sé yo lo sé ¿qué cuenta compartida tengo? si yo tengo una tarjeta en Banco Azteca y BBVA la cuenta de BBVA es para mis becas y la cuenta de Azteca es mi cuenta personal lo que pasó es que mi madre necesitaba supuestamente dinero para la nueva casa que está haciendo y le dije ah sí está bien está bien está bien si quieres te apoyo con lo que pueda he trabajado en este tiempo que estoy estudiando y de repente ya no voy a tener reflejarse en la casa y es lo que pasó cuál es el punto problema ¿y qué pasó? ella no tiene acceso y ella no tiene acceso a mi cuenta yo y tú no te quedaste con la plata de la casa no yo no me yo no me quedo con nada y entonces este pues fue esa gota que derramó el vaso y yo me salí de casa no sé si tú no te quedaste con el dinero ¿por qué se ha dado tu madre? ¿eh? si tú no te quedaste con el dinero ¿por qué se ha dado tu madre contigo? porque yo le dije sus verdades y ella con tal de que deshiciera la víctima incluso diciendo que tiene un dolor en en la espalda inexistente pues ya me quedé sin ese dinero y ese dinero era para mi graduación de mi universidad por tanto ya ya este tuve que trabajar tuve que que vender algunas cosas pero a veces lo entiendo si tu madre se quedó con el dinero ¿por qué se paga contigo? por el dinero pues porque ya ya este ¿cómo se llama? ya va a hacerte sus malos tratos o sea me estás diciendo que un adulto un soldado mexicano como tú recibía malos tratos de su madre no es más que nada malos tratos sino que ha dicho malos tratos mira con malos tratos yo me refería a que ella este siempre me criticó de que me saliera del ejército porque pues literal eso no era para mi y se dice no pasa nada nunca quiso esos malos tratos criticar una decisión de su hijo oye Jorge es muy raro las palabras pues es lo que pasó o sea siempre me criticó y es más no tenía fe en mí entonces dije a la mierda a tomar por culo y pues básicamente es eso y ahí fue cuando retiraste todo el dinero de la cuenta dejándola asignada no no porque la cuenta yo no tengo cuentas compartidas con mi madre yo tengo mis propias cuentas y tengo la economía muy bien has dicho antes que ella no tenía acceso a la cuenta entonces que se quedó el dinero yo le transferí el dinero escucha lo que te estoy diciendo yo le transferí ese dinero para su nueva casa porque pensé que lo iba a utilizar en su nueva casa y lo único que hizo fue este comprar cosas para ella o sea ni siquiera fue para la casa y entonces ¿por qué me dijiste tú a mí que tu madre sepado contigo porque le robaste dinero? no 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 y entonces si no es verdad lo que digo ¿por qué ser parte de esta historia Jorge? si nadie me la ha contado según tú ¿por qué ser parte de la historia? porque tú te inventaste eso o sea yo tengo el poder de inventarme algo que tú lo cuentas de cierta manera ¿cómo es posible? yo y Jorge que te hemos pillado Jorge Jorge no sabe qué inventar oye tú robaste a tu madre tu madre tenía ese dinero guardado en una cuenta compartida y tú no 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 está grabado la gente lo está viendo que estás dando vueltas como un loco no 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 es así ah no si fuera así a mí hasta me daría desvergüenza ahora me da pena lo que ahorita le está pasando a mi madre con con algunos conflictos familiares que he tenido últimamente bueno vale vamos a cambiar el tema hablando de tu madre entonces tú las tú 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 has abandonado no no le ayudas en nada pues ya le ayudaba bastante o sea tú dices ahora mismo ha dicho que tu madre tiene problemas así que te da pena y no le ayudas siendo un adulto no le ayudas no porque tendría que ayudar a alguien que no me ayudó en mi estado más bajo porque es tu madre se llama honor vergüenza lealtad no 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 así eres tú tu madre te da la vida tu madre te ayuda te da de comer hasta cierto punto que ya eres eres adulto sabes que tiene problemas te da pena y no le ayudas sin vergüenza yo ya me cocinaba desde los 17 yo ya vivía por mí a los 17 y yo viajé por el mundo desde los 17 años siempre han mandado dinero a mi madre estando en otros países Jorge yo igual como que tú igual viaje pero no le das dinero a tu madre sin vergüenza sabiendo que tiene problemas mi madre no tenía problemas pero se lo daba porque era tu hijo pero sus problemas los buscó ella y a mí me da pena porque por el tanto que ha caído de que ha sentido que yo la golpeo o sea es increíble el nivel de mitomanía que ha llegado a mi madre con tal de que regrese a su casa mira pero cómo cómo vas a volver a casa de tu madre si ella dice que tú le estás pegando no tiene sentido de lo que dice Jorge deja de tomar drogas porque ni para inventarte cosas valentí se lo inventó porque se lo inventó es básicamente eso o sea acabas de decir que tu madre se inventa que le pegas para que tú vuelvas a casa no tiene sentido Jorge no escuchaste el tono del tono no escuchaste el tono que dije ay bueno necesito otro cigarro si otro cigarro de la risa ¿no? cigarro de la risa tienes la mente podrida tío no sabes ni lo que estás diciendo tío no recuerden lo que has dicho hace un minuto si he recordado lo que he dicho porque me inventó de que yo era un golpeador de madres cosas que totalmente no soy mira mira si no es una cuenta me vas a dejar si no es una cuenta compartida me vas a dejar porque tú ingresas el dinero si tu madre no lo puede coger si es que no tiene sentido lo que estás diciendo yo se lo transferí electrónicamente a su propia cuenta pero si dijiste que no tenía acceso a la cuenta transferir transferir de una cuenta a otra nunca has hecho una transacción ¿o qué pedo? pero si dijiste que no tenía acceso la cuenta transacción se puede transferir dinero o sea que si le mandaste dinero a su cuenta personal obvio obvio porque yo pensaba que lo iba a utilizar para bien y ese dinero lo iba a utilizar para la grabación y ya ya me tuve que tuve que hacer varias cosas para que yo tenga el dinero y yo pueda pagar yo mismo en esa grabación hacer varias cosas ahí entraste en la prostitución masculina ¿no? no pendejo seguramente voy a voy a estudiar y voy a estar de protetor entonces ¿qué cosas hiciste? he hecho varias cosas o trabajas otras prostituyas no hay más que vas a hacer yo trabajo yo trabajo yo trabajo yo trabajo en una renta de trajes siempre he dicho eso y eso es lo que siempre ha pasado que trabajo en una renta de trajes mi primera noticia que tengo trabajas en una renta de trajes ¿vale? si te lo he dicho así antes ah ya yo he trabajado en una renta de trajes para pagarme mi educación y mi renta yo ya no dependo de ella ¿qué pasa? no sé por qué te viene la idea de que yo soy un prostituto porque te creí porque tú me lo dijiste que tenías problemas no, no, no porque tenías de VIH y habías infectado un cliente nunca te he dicho eso güey o sea lo único que te dije es que tuve un problema académico y ya pude arreglar y ya estoy de nuevo en la universidad yo no tengo SIDA tú te creí porque te pillaron dentro de la facultad pero eso no tiene que ver me dijiste que era un amigo tuyo un cliente si fuera así neta yo me pondría ese moñito rojo cosa que no es así lo único que he hecho es correr benéficamente para una asociación del pie del Kinovaro no tengo ninguna enfermedad ¿candaste dinero corriendo por una asociación benéfica? ¿pero qué te pasa? ¿cómo? oye Jorge en el maratón en el maratón del 2023 yo tengo yo tengo todavía este pero ¿cómo puedes ganar dinero corriendo un maratón benéfico? Jorge te lo robaste también como le robaste a tu madre de la cuenta de la casa no espérate espérate en el maratón estaban dando inscripciones al maratón ciertamente al maratón de la CDMX en 2023 y decían puedes correr a nombre de la asociación benéfica contra el pie del Kinovaro y es lo que hice o sea has dicho que ganaste dinero ahí robaste el dinero ¿cómo voy a ganar dinero? ¿cómo voy a ganar dinero si es altruista lo que estuve haciendo? y entonces ¿para qué dice que ganaste dinero con eso? yo no gané dinero con eso yo pagué la inscripción y aparte el patrocinio del Kinovaro que me dieron un termo me dieron una folletos informativos sobre esa enfermedad pero si acabas de decir que ganaste dinero con eso Jorge yo no gano dinero con eso y entonces ¿para qué te estás contando? pues para que veas que ni siquiera tengo esa puta enfermedad mira te lo voy a hacer sincero que si tienes SIDA no puedes correr cállate cállate te quiero explicar las putas cosas estás de puto necio lo que se inventaron del SIDA fue el puto pointstation y ya sabemos como es de mi toma no ese documento lo he expuesto en twitter siempre de que es un pdf que se puede editar en cualquier en cualquier sitio no puedes entender que ni siquiera tengo una clave de crédito ¿y por qué no te hacen las pruebas? Jorge y las pones públicamente porque ya me las hice porque ya las hice pero están en mi trabajo del mantenimiento de aviones donde voy a ir después de terminar mis clases después de terminar toda mi carrera que por eso no las enseñas públicamente porque están en no sé dónde de un concurso de aviones tío te vas a la extranja en el aeropuerto te vas a la extranja en el aeropuerto pues me la pues te doy el gusto o sea voy a hacerme la prueba y voy a salir bien de hecho te atendían que yo no tengo nada que otros seis meses según tu actividad sexual eco desconocido pues yo la voy a hacer yo la voy a hacer ya que tenga tiempo y dinero porque ahorita estoy en examen es gratuita no yo tengo vasos entonces salud en México depresión familiar y te la hacen gratis la prueba de lume es gratis como que no porque yo estoy directamente que dijiste tú que dijiste tú que como tengo familiares médicos seguramente me lo voy a inventar es una prueba gratuita tío de VIH se la hace en cualquier centro entonces si te las pruebo vas a dejar de mentir sobre mí que es lo que he mentido tú me vas primero ya se demostró que yo no robo a mi madre porque yo falso no has demostrado nada de hecho has puesto más dudas a ver qué dudas tienes se está dando vueltas con lo de con lo de la cuenta bancaria para la casa y no tío has dado un montón de vueltas qué dudas tienes qué dudas tienes bueno vamos a hacer una cosa ¿vale? ¿admites que has mentido sobre los 13 años? no 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 porque lo he enseñado en pantalla eran 15 no eran 13 a ver yo y yo te tengo la contrarrespuesta ¿qué contrarrespuesta? ¿qué contrarrespuesta Jorge? Jorge esto es real Jorge si tú si tú tuvieras si tú tuvieras una hija de 13 años dejarías que ande con un tipo de 26 ¿pero qué tiene que ver los 13 años? que aquí el hilo pone 15 Jorge pero te estoy preguntando bien te estoy preguntando bien Jorge me has insultado y criticado por algo que no pasó si tú me lo preguntas a mí habría que conocer al tipo pero en un principio no con 13 años no pero aquí pone 15 ¿para qué me preguntas 13 años si pone 15? aún así ¿pero qué? ¿no me puedes criticar por una pregunta que me haces tú ahora? si no se ha dado el caso que no sea legal no significa que sea moral ¿pero en qué momento? yo defiéndolo a los 13 años Jorge para que me estés preguntando que son 15 yo te lo dije yo te lo dije yo te lo dije eso de la edad de consentimiento es el principal argumento de cualquier pedófilo pero hermano ¿cómo? no, no, mira mira la edad de consentimiento no tiene que ver nada con la pedo no tiene que ver nada Jorge porque de hecho el concepto de pedo es de niños mucho más pequeños esos enfermos ¿vale? no tiene que ver nada con eso porque entonces personas como Dumentio personas como este Dumentio Dumentio ¿quién es ese? oh no mames ¿pero de qué estás hablando? el que habló a Dallas tú ves a Dallas el que habló a Dallas hombre yo veo a Dallas pero no veo todo pero que tiene que ver esa gente con lo que estamos hablando aquí ahora ¿tú crees que un tipo de 24 años se ve bien hablando de de las de 13 diciendo oh la señorita tiene tiene pechos la señorita tiene cadera pero mira es que confunde la cosa es por eso que te estoy criticando pero yo no he hecho nada de 13 años tío ni he hablado de eso ¿por qué me criticas cuando no ha ocurrido? de viste de viste de viste de viste para darle los tacos o sea eso es enfermo si no conozco acerca de hablar con Dallas lo que tú me criticas es de un hilo que aquí pone lo tengo en pantalla que son 15 años la consulta 15 años ella tenía 15 y el 26 no hay 13 por ningún lado pero aún así la diferencia de edad es enorme se enferma esa relación yo como cristiano es la que tuvo mi padre con mi madre hijo de puta y te digo no por tu madre como eres de asqueroso para decirme cosas que yo no he hecho pero de asqueroso de que yo no escupo en suelos como tú ni yo tampoco hermano ya no Karen me dijo otra cosa incluso lo dijo en un audio decían muchachos no muestren más no muestren más porque a mí me van a colgar a mí así dijo porque te tiene miedo a quien Karen me tiene miedo Karen me tiene gente de chat crees que Karen me tiene miedo oye pero si está aquí casi todos los días ahora no porque está en la hora del proyecto de la niña pero Jorge como puedes decir que Karen tiene miedo si está en el grupo todo el rato en los chats por favor Jorge deja de inventarte cosas cuando pasó lo del mundial y que la regañaste de que estaba dice gol gol ahí fue cuando te tuvo miedo o sea no puede pero vamos pero mira no sé de qué hablas pero no puedo llamar la atención a alguien si haces pan en un chat Jorge pero qué dices tío pero por qué spam o sea ni siquiera es spam o sea estás diciendo información sobre partidos mira Jorge mira yo es que tío te va de parecer cosas serias a tonterías a estupideces te digo algo y me cambian la vuelta hermano qué te pasa mira vamos a mira imagínate que yo me llevo mal con Karen qué importa qué importa si me llevas mal con ella que no entiendo tú no te llevas mal con gente tú no te llevas mal conmigo importa algo no le importa entonces por qué me estás hablando a mí cuando yo ni siquiera te he dado caso yo estoy en otros temas del internet donde hasta aquí mi salud mental creo que más valiosa vale un tipo que constantemente me busca me busca porque lo veis todos los días dice que no me busca le doy en la boca con la mentira a los 13 años y sigue RKR dice que yo miento cuando aquí ha admitido lo de la madre lo habéis visto está grabado y esto se va a quedar grabado de hecho este extracto lo voy a subir a mi canal de videojuegos o veis que ha pasado lo que os dije al principio es que con esta persona voy a hablar y no vamos a llegar a nada dice la madre dice que le robó el dinero porque le robó el dinero de la casa que estaba haciendo estaba pagando lo que un terreno y le hacía falta eso para pagar la entrada de la casa vale y la madre me dijo que él se llevó el dinero yo le cuento la historia y él da 20.000 vueltas sin darse cuenta que me está dando la razón cuando tú no has hecho nada dices no lo he hecho no lo he hecho no ha pasado cuando tú no estás enfermo y tienes cosas claras puedes negar algo puedes mentir imagínate oye eso no ha pasado pero que ha hecho él dar 40 vueltas para tratar de hacernos creer que no le costó el dinero la madre lo echó de casa por robarle el dinero tenían una cuenta conjunta una cuenta que los dos tenían acceso y él se llevó el dinero vale mirad el que decía que no era él y aquí está diciendo por lo menos déjame terminar de hablar por audio has dicho que no eres tú así que adiós vale está grabado la de vueltas que dio para explicar lo de la cuenta y es estúpido si según él la cuenta no tenía acceso a la madre como ha dicho como es que se quitó el dinero etcétera 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 él le descubrieron bueno a mí él me lo dijo pero públicamente le descubrieron que tenía sida por una prueba que se filtró porque como tiene tantos enemigos le filtran las cosas vale y yo llevo meses de hecho hubo una vez hace un mes y medio me retó a mí y yo enseñé mis pruebas de enfermedades sexuales de enfermedades venéreas porque casualmente me la había hecho un día antes es que este tipo cada vez que hice una chorrada mía digo coño es que ha pasado hoy dijo no tienes game pass y le enseño que lo tengo porque ayer por la noche me dieron un código casualmente me insultó con que yo también tenía sida y dije no mira precisamente cogí mis papeles ves no tengo sida me dijo que yo tenía antecedentes penales precisamente para la boda tuve que pedir mis antecedentes penales y los enseñé esta persona no tiene ningún cargo no tiene nada estoy limpio precisamente yo le enseñé todo en cámara porque casualmente vuelvo a decir me hizo falta esa documentación para la boda vale porque aquí en el Perú te piden un te piden un incluso como he dicho un test de enfermedades te lo piden para la boda vale y él hace un mes y medio ahora ha contado no que las pruebas la tengo en un hangar donde estudio para los aviones pero te vas a la esquina a un a un centro médico y eso tardan entre 5 y 10 minutos tío y no sabía que son gratuitas no sabía que son gratuitas tío ergo no se las habrá hecho nunca veis aquí las pruebas en pantalla aquí Garudén siempre con pruebas por eso no me caza nadie porque voy siempre con la verdad por delante tío en México las pruebas son gratis son gratis tío y aquí te lo dice la propia página del gobierno de de México son gratis tío veis lo responsable que es esta persona que no sabe dónde hacerse las pruebas que nos dice eso que hace estar con sus clientes y que no tiene vida personal porque cualquiera que haya tenido novia o haya empezado a tontear con gente se hacen las pruebas tío cualquier adulto responsable veis lo enfermito que está esta personita tío este es el acosador o mi gran acosador está mal de la cabeza tío así que no me volváis a pedir que vuelvo a hablar con esta persona hasta dentro de qué dos meses por lo menos vale que nos aburramos porque está muy malito de la cabeza está muy malito tío inventándose cosas inventándose que Karen está enfada conmigo cuando precisamente hoy no está Karen coño vale pero vosotros la veis tío de hecho Karen está súper activa en el grupo de telegram tío lo que pasa que a esta hora igual que me pasa a mí yo ya mismo tengo que cortar porque es la hora de recoger a la gente a los niños de los colegios y tengo que ir a recoger a Gabriel como suele pasar a esta hora hay veces que lo recoge Naili porque sale del trabajo y le pilla de paso hoy no puede tiene que hacer horas extras pero ya habéis visto incluso lo mal que está el pobre chico mentalmente tío está quemado no es capaz de articular una frase coherente tío y sobre todo no recuerda lo que ha dicho hace apenas un minuto eso yo supongo que es por las drogas tío es que es increíble tío pero sobre todo empezó con la chorrada esta de y luego lo siguió haciendo al final los 13 años güey pero que 13 años aquí son 15 pero como él es virgen y no se junta con casi nadie no sabe que una chica de 15 años poco o nada tiene que ver con una de 13 tío me quiere meter a mí en cosas morales de 13 años cuando el hilo original del 2010 me tiene que criticar algo que pasó en 2010 hace 14 años una respuesta en un foro mi respuesta en 2010 cuando repito en 2010 en España la edad de consentimiento eran 13 años y este chico pregunta por una chica de 15 de la cual está enamorado como un toncito mi madre conoció a mi padre con esa edad lo que pasa que mi padre era 24 años mi madre 15 y se casaron cuando mi madre tenía 16 pero es que igual eso fue hace 14 años ahora pienso distinto y a su pregunta 13 años hombre 13 años me parece demasiado joven para cualquier cosa tío ni siquiera para salir de fiesta obvio puta madre pero la cosa es ¿por qué me ataca por 13 años cuando en el hilo original claramente pone 15 de locos pues ya sabéis muy bien tengo que hacer yo las cosas para que para atacarme tengan que buscar algo de hace 14 años es que ni a los políticos tío ni a los políticos le buscan cosas de hace tantos años os dais cuenta me ataca el anormal por algo tergiversado que ocurrió hace 14 años que por cierto vuelvo a recordar en ese hilo varios usuarios responden como yo por ejemplo Johnny Stone responde mucho más explicado que yo no estás haciendo nada ilegal y le da consejos y tal bla bla pero yo soy el malo ¿de dónde habrá sacado Jorge lo de 13 años? es anormal tío yo que sé pero igual no ocurrió tío pero aunque hubiese ocurrido en los 13 años la consulta hubiese sido el julio Pete Garudel llámame como queráis en un comentario de hace 14 años tío ¿cómo escribiría él hace 14 años en un foro? o en twitter en internet somos las mismas personas hace 14 años vosotros sois los mismos de hecho recuerdo una 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 auronplay el año pasado que él y su novia hacían chistes de humor negro Jace Gunn tanto que no rimos de él hace años hacía bromas sobre pedos y niños y violencia yo los niños bromas de niños pequeños no aguanto tío pero esto no es pero no lo es ni siquiera es ilegal ni siquiera ilegal en México en España ahora son 16 creo y es un dato random que me da por ahí ¿vale? 16 en España ahora o al menos desde el año pasado son 16 y lo veo bien tío ¿por qué? porque las chicas o los chicos de 16 años ahora no son iguales que antes tío mi madre con 15 mi madre con 15 estoy hablando con 15 años pues sería hostia exactamente ¿qué año sería? el año 64 el año 65 por ahí ¿vale? ella vivía en Villacisneros un territorio del Sidi Isni debajo de Marruecos ¿vale? en esa época 15 años ya eras toda una señora de tu casa tío no es lo mismo pero ahora mismo un chico una chica de 15 años que me entretienen tío la mayoría parecen de 10 años tío está muy infantilizada no es lo mismo tío por eso me parece una estupidez que me critiquen por esto colega cuando mi madre se casó con 16 años tío pero igual esto es algo que yo no haría tío ¿por qué? por mis vivencias mis pensamientos no lo sé pero es que es de locos tío que me critiquen por esto es una estupidez pero en fin pues yo lo voy a dejar por aquí gente que son menos 7 minutos que tengo que ir que tengo que ir al colegio ¿vale? a recoger al niño pero bueno espero que os hayáis pasado un rato que os hayáis reído porque lo de Jorge mira yo prefiero reírme tío prefiero reírme porque de veras son problemas graves y esto es todo porque es adicto a las drogas tío él lo llama él lo llama tabaco el tabaco no te deja así de colgado tío no no el tabaco no te deja así de loco tío no tío no pues nada pues nada gente un saludito os quiero un montón en un rato vuelvo en kick ¿vale? que ya hablaremos de videojuegos y eso ¿vale? un saludito os quiero un montón adiós Dime ¿Cuál es el nivel de toxicidad de Garoudin? ¡Es de más de 8000! ¡Menudo calvo! Bueno, que aburrido.